Aportamos, básicamente, una producción nacional, está sustentada en el conocimiento, y hoy un sistema de hemocultivo de afuera está alrededor de 10 dólares el frasco, y hay que hacerle no menos de dos frascos a cada paciente, que son 20 dólares. Nosotros podemos salir a 6 dólares, 7 dólares, con lo cual se ahorraría 3 o 4 dólares, y permitiría un mejor diagnóstico, ¿por qué? Porque cuanto más frascos se hacen es mejor. Si uno hace 3 frascos de hemocultivo, por paciente tiene mayor probabilidad de detectar una infección. La calidad del diagnóstico depende de la cantidad de frascos que uno le haga. Entonces, creemos que estamos agregando, no hay duda, que agregamos conocimiento, que agregamos valor, que disminuimos costos, y en el sistema argentino se debe estar comprando, habría que validarlo, pero alrededor de un millón y medio de frascos de hemocultivo, año, y un gobierno, si le salen 3 o 4 dólares más barato, ahorraría 10 millones de dólares. Yo creo que lo que nos hace falta, específicamente, es visibilidad, y es una visión compartida. Y esto no es una cuestión de músculo, ni de poder, es una cuestión de cabeza, y se puede hacer con relativamente poca plata, desarrollos de esto, sí, poca plata, para lo que es una planta de una aceitera, de una planta biodiesel grande, pero sí, se requiere un capital de alrededor de un millón y medio de dólares, dos millones, que eso ya lo tenemos, ya está la planta habilitada. Y nuestro sueño, lo que hacemos, es invertir todo lo que ganamos en Biomen, en investigación, y también pasa en Agroimbe, también reinvertimos algo. Así que lo que creo es visión compartida, que veamos lo mismo, que estemos en sintonía.